hola otra vez qué tal estáis espero que estéis genial hoy vengo con un vídeo un tanto diferente pero muy muy interesante lo habréis visto un poquito en el título no como como adelanto me he hecho una asesoría de color online y me diréis que te ha llevado a hacerte esto yo siempre me he guiado un poquito por mi intuición bueno sí por mi intuición a la hora de a la hora de vestirme a la hora de maquillarme sobre todo en cuanto a los colores que me favorecen no pero es digamos es un poquito de intuición en ningún momento había tenido un asesoramiento profesional sobre esto y creo que es algo muy importante porque al final cuando sabes los colores que te favorecen al final es mucho más fácil disimular tus defectos resaltar tus puntos fuertes y bueno pues no sé tener una imagen más armónica no de cara pues en cómo te vistes como te maquillas en tu aspecto un poquito general incluso puedes conseguir un cambio de imagen de imagen radical si es que estabas usando todos los colores de forma errónea no en tu en tu armario maría uranga os quiero presentar al artífice de este cambio en mí en mi armario sobre todo maría uranga es una gran profesional que tiene una carrera increíble a sus espaldas actualmente tiene un gabinete de asesoría personal de imagen para empresas y para particulares en bilbao es presencial en bilbao que allí tiene pues diferentes servicios como os digo presenciales tiene un equipo de chicas fabuloso también pero también tienes la posibilidad de hacer estas asesorías online vale la mía ha sido totalmente online y estoy súper 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 contenta os cuento cómo funciona esto a ver ella te manda un test que tú tienes que rellenar pues con una serie de preguntas tu tono de pelo tu tono de ojos un montón de cosas si llevas gafas y no cosas que son básicas para saber luego ellas hacer el estudio que vaya a definir un poquitín la paleta de colores que tú tienes vale además tienes que proporcionar algo que es muy importante para que maría pueda hacer bien su trabajo maría y su equipo tienes que proporcionar una foto tuya de tu cara sin maquillar vale yo me estaréis viendo bueno vais a ver varias imágenes aquí porque os voy a mostrar parte del informe súper exhaustivo os lo prometo que a mí me ha hecho maría uranga y también tenéis que mandar una foto de vuestras manos y por él por el exterior y por el interior a partir de esto ellas hacen un estudio de verdad súper exhaustivo súper completo súper minucioso que te van a entregar alrededor de los 10 días vale y yo en mi caso me lo impreso porque quería tenerlo todo bueno no os enseño cómo tengo si os lo voy a enseñar lo tengo aquí mirad o sea es un estudio súper largo súper preparado en el que vosotros vais a descubrir cuál es vuestra paleta cuál es vuestra armonía y cuál es vuestra estación con esto vais a tener ante vosotras un montón de posibilidades nuevas a la hora de vestiros a la hora de maquillaros a la hora de resaltar vuestros puntos fuertes a la hora de disimular vuestras imperfecciones en mi caso mis ojeras no sé cómo deciros yo ya he puesto en práctica y os lo voy a enseñar también en este vídeo a mí misma no con con ropa que yo pensaba que me favorecía y no me favorece porque no es de mi paleta no es de mi estación mi estación por cierto que no se ha dicho todavía es verano mi estación es verano con subtono frío y mis colores estrellas son el azul cielo y el morado claro que una cosa que yo tenía porque esto justo coincidió un poquito en tiempo cuando yo recibí el informe con ese momento en el que yo estaba preparando mi look para la boda que tengo la semana que viene no y bueno a lo mejor cuando veáis esto ya ha pasado la boda y yo estaba preocupada porque yo pensaba a ver si yo he cogido el vestido con que lo he cogido lila os voy a dejar una imagen por aquí de cuáles he escogido yo a ver a ver si lo he hecho mal no que no sea de mi paleta y oye he hecho bien he hecho bien y acertado totalmente porque pertenece a mi estación que es verano con subtono frío así que estoy muy contenta os voy a enseñar parte del informe que te hace maría consiste en identificarte con los colores que no te favorecen y con los que si te favorecen estaréis viendo por aquí pantallazos obviamente los que tienen una equis roja es que no me favorecen los que tienen un tic verde es que sí me favorecen y si os fijáis bien en mi cara mi cara sin maquillar mi cara al natural sí que es verdad que los colores que me favorecen me dan luz al rostro vale y se ven incluso menos las ojeras y esto en una simple foto mal hecha con el móvil o sea que no es si esto ya se ve en estas imágenes imaginaos en persona de hecho probablemente ahora os estéis fijando que llevo un vestido blanco con topitos negros esto es parte de lo que a mí me favorece dentro de mi estación dentro de mi subtono dentro de mi paleta y yo misma me estoy viendo en la cámara con la cara mucho más luminosa más fresca más joven o sea es es una sensación increíble cuando de repente te empiezan a encajar cosas no yo siempre he sido muy de negro y de repente dices pues es que no el negro no me favorece el negro no me favorece sabéis cuál es mi nuevo negro el gris el gris es mi nuevo negro o sea es que es algo súper complicado súper complejo de hacer que realmente te abren muchas posibilidades otra cosa que os voy a decir haciendo este estudio de color online a futuro os vais a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero porque vais a ir a tiro fijo me refiero tú sabes que tus colores son x los que sean que tu subtono es este que tus tonos de colorete de labial son estos otros y en base a eso tú te puedes construir un fondo de armario brutal tanto a ver vamos a hablar más de ropa no que de maquillaje pero te puedes construir un fondo de armario brutal bastante mucho menos dinero comprarte prendas que de verdad vas a saber combinar ya las que vas a saber sacarle partido y ahorrarte luego tiempo a la hora de componer los outfits y también pues eso dinero a la hora de comprar porque no vas a hacer lo típico que todas hemos hecho y yo en muchas ocasiones me compro esto que creo que me gusta y luego cuando tú te lo vas a poner realmente a lo mejor ya no te ves favorecida y eso qué significa que es que eso no es tu paleta de color como os comentaba yo concretamente soy una armonía frío verano luminosa que que tú tengas esta denominación o sea denominación lo que que tú estés dentro de una armonía en concreto no significa que tú vayas a tener un número reducido de colores digamos para para vestirte no para para tu look al contrario yo os voy a poner por aquí mi paleta de color y como veréis es súper 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 amplia o sea tengo una gran variedad de colores dentro de mi propia armonía para escoger colores que me van a favorecer colores que van a hacer que mi rostro se vea más fresco y que las imperfecciones que yo tengo y de las que soy muy consciente pasen más desapercibidas para la gente que me ve como no hay mejor cosa que enseñar las cosas en uno mismo a continuación os voy a dejar un pequeño resumen de tonos que no me favorecen contra tonos que sí me favorecen para que vosotros os deis cuenta que os fijéis que paréis el vídeo si es necesario que me miréis y que veáis que esto es una realidad vale que esto es un estudio real que hay unas bases detrás que hay unas razones hay unos motivos y que el resultado es súper objetivo y que de verdad lo que María ha conseguido conmigo es que yo sea consciente de que no vale con que a mí no vale solamente con que a mí me guste una prenda o por ejemplo para para que os hagáis una idea el rosa yo soy muy fan del rosa pero no todos los rosas son para mí sí que hay parte de rosa que va conmigo pero hay otros rosas que yo pensaba que sí que ya no van conmigo entonces ha conseguido eso no que en mi cabeza esté todo mucho más claro a la hora de hacer mis compras a la hora de hacer mis looks a la hora de tener un armario armonioso vale una mano un armario armonioso y un estilo que de verdad me favorezca así que ahora mismo podéis ver mis errores y mis aciertos y y y y y y y y y el precio que no os lo he dicho de esta asesoría de color online de María Uranga son 99 euros pero como os adelantaba antes es verdad que os va a servir para ahorrar a corto plazo tiempo y dinero no porque vais a tener en la cabeza y en el armario prendas que realmente son armoniosas para vosotros o sea es es una armonía propia la que tenéis en el armario y a la hora de ir a comprar a las tiendas pues vais a ir a tiro fijo a las cosas que sabéis que os van a gustar no vais a coger cualquier cosa perdón que sabéis que os van a gustar no a las cosas que sabéis que os van a sentar bien no vais a escoger cualquier cosa en plan esto me gusta y que luego no te lo acabas poniendo y es dinero perdido porque luego nunca lo devolvemos además tengo una sorpresita para vosotros si contratáis este esta asesoría de color online con María Uranga introduciendo el código que os voy a dejar aquí en la cajita de información vais a tener una videollamada personalizada vale personalizada para resolveros absolutamente todas las dudas que tengáis sobre sobre vuestro informe ya os digo que es un informe muy 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 completo y muy exhaustivo tiene absolutamente de todo os sugiere looks en base a vuestros colores el maquillaje los labiales os sugiere las gafas en los tonos de gafas si tenéis que llevarlas en una época con la que estamos ahora mismo entre pandemia y post pandemia os sugiere también los tonos de mascarillas que os favorecen de pareos de toallas de playa de fundas del móvil cinturones bolsos absolutamente todo en función del estilo que queráis si queréis un estilo un poquito un poco más formal un poco más informal o sea un montón de cosas que os van a ser súper súper útiles así que bueno yo os animo a que viváis esta experiencia porque al final es una experiencia súper enriquecedora como os decía no sé a mí me ha servido mucho y voy a poner en práctica absolutamente todo lo que lo que maría y su equipo han definido para mí y nada si habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy os decía que era diferente pero muy especial si no me conocéis en redes sociales en instagram soy clauseta claudio bajo zeta de te a os lo dejo por aquí en la cajita de información y no me enrollo más espero que estéis bien os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo